Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y hoy os traigo Terra Memoria, un titulito que nos han dejado para que le echemos un vistazo y el que, bueno, según he leído en su página de Steam, estamos ante un RPG con toques de construcción, con toques de exploración, con toques de combate lo tenemos en español, yo le voy a quitar un poquito de volumen a la música, actualmente parece que está todo correctamente el resto lo voy a dejar tal como está, vamos a darle a volver y vamos a probar el titulito tenemos un título donde van a mezclar, bueno, la belleza del 3D con el pixel art, creo que eso nos va a dar un toquecito precioso porque ya he visto títulos que lo mezclan y si lo hace bien va a ser un título pero muy destacable dicho esto, como os digo, lo poco que sé es lo que he visto en la página de Steam dice que tiene toquecito de RPG, con exploración, con construcción y demás vamos a ver que tenemos, mirad, sí, escenarios 3D y personajes pixel art, que guay carcasas y proyectiles oxidados, están asaltando las barricadas, no podemos contenerlos solos este juego va a ser de mando, ¿no? vamos a conectar el mandito aquí, acaplá bueno, no tiene por qué ser de mando, pero lo voy a probar con el mando porque tiene pintilla siguen viniendo sin parar, reunir a todos los guardianes que se puedan encontrar esto no pinta bien tenemos que hacerlo retroceder antes de que lleguen a la ciudad primero la escasez de cristales y ahora nos atacan con la chatarra si la ciudad de constanza es invadida, entonces la constancia nos habrá fallado de verdad bueno, pues sí Oshan está de camino, puede que no sea ni mi alumno más valiente, pero tiene talento un mago no va a cambiar gran cosa sin ofender gran maga constante Lady en fe, en la constancia de la magia Krog, todo lo que es, será aunque, ¿estás segura de que ese tenedor gigante es una buena elección? escucha, mi verdadera profesión es de ser pozadera no capitana de la guardia, solo hago para ayudar vamos, Oshan, aquí estás aunque tarde como siempre pero es que es mejor que nunca, supongo y bien, y bien adelante, esas carcasas no se van a destruir solas bueno, la cosa es que esto parece un gran salto de entrenar con monstruos estaba pensando que tal vez podría venir conmigo al menos un ratito ahora eres un mago graduado, Oshan un auténtico mago constante ha llegado el momento de poner en práctica todo lo que te he enseñado sí, tío, un tío con un tenedor una maga más bien que mis abuelas debemos dejar la constancia sea nuestra guía estable, inquebrantable y eterna y un aprendiz que no quiere ni luchar pero bueno si nuestros corazones permanecen firme y nuestra voluntad inquebrantable reservaremos la paz, o no sé yo debemos mantenernos fuertes para permanecer unidos mantenernos constantes bien dicho vamos, Oshan, adelante Oshan viene a echar una mano oye, no solo soy un par de brazos y un mago, un mago ok pues vamos a ver defiende constanza ayuda a los magos constantes vale a ver cómo va el combate Oshan quien decide sacar la cabeza de los libros y venir a ayudarme esa maldita carcasa se está despertando y atacando las carcasas son robots acaba con este unit de nosotros de primera línea no te preocupes ya le he dado una buena paliza a ver el sistema de combate cómo va esto comienza el combate vale, ataca el primero vale aquí está abajo como veis aquí abajo estáis viendo la línea temporal que me la está explicando vale, y ahora yo tengo ataque al más puro estilo JRPG, ¿no? voy a meter incandescencia qué buenos recuerdos de este tipo de títulos le voy a meter caña le voy a meter fuerte es que es muy rápido, ¿eh? desprendimiento me voy a ir muy lejos y él me va a atacar por lo menos dos veces pero le haremos algo de más de daño eso es creo que me va a atacar dos veces él porque ataca muy rápido, ¿eh? no sea como sea yo le hago ahora lo más flojillo que tengo que me cuesta cinco turnos y libero una muerte vale siendo constante ayuda a los magos constantes bueno, primer paso hecho avanza hacia el frente no voy muy rápido parece pero bueno qué bonito es el escenario la combinación de pixelar y el 3D queda siempre estupendo, ¿eh? adelante sin miedo, mago ¿dónde tengo que ir yo? al frente dos magos constantes contra una carcasa esto es casi demasiado fácil ¿qué fue eso? la barricada una carcasa ha destruido la barricada esto no puede estar pasando propia constancia está haciendo puesta prueba ocúpate de esa maldita máquina yo iré a ayudarles vaya, hombre me va a dejar con un una especie de perro ¿qué coño es eso? pero me va a atacar primero vale, cada partida de nuevo energía pero a él le cuesta mucho los golpes vale, débil al agua y a la tierra ataca hacia elementos tal ah, vale, guay o sea, no es débil al fuego le pegamos con tierra aunque tardemos más en atacar nosotros le hemos hecho un buen ataque ah, y eso fue súper efectivo canin se divida ante todo lo que le retaza ostias, vale lo único que tarda más turnos pero veo ocho turnos pero no me dice que gaste nada vale, ningún recurso ni ninguna habilidad bueno, ahora está hecho débil a todo se había hecho débil también el fuego pero bueno, está muerto pero es común esto es como una especie de tutorial y vamos pues allá voy solo quedan tres tres magos tres carcasas te lo dejamos a ti, Mochan suerte, vamos pero por qué son tan desgraciados no me ayudan me lo tengo que agarrar yo los tres solo multiobjetivo ah, vale hay cosas que son multiobjetivos el del fuego pero antes de hacer un multiobjetivo yo creo que debería a ver, el fuego está muy bien pero hay dos que son inmune al fuego y uno que no es súper eficaz ya pero ahora voy a decir valo hasta en la hasta en el carnet me gusta eh, no cures no cures no cures enemigos debilitados se retrasan me toca a la leche la debilitación ah, mira la armadura vale, vale ya los veo hemos debilitado a ese se debería retrasar, ¿no? eso es al debilitarlo debe caer tú, toma se te acaba la tontería es una máquina, ¿no? me he cargado a todos y ellos no han hecho nada el ingeniero Marto la barricada ha quedado hecha, chicos no queda nada cero boom por suerte mi mujer y yo somos una apasionada de las reparaciones así se habla mi tornillín no hay nadie mejor que nosotros gracias por presentarte voluntario joven Merky yo no me he presentado volumen con un Merky en nuestro equipo es como si esta barricada estuviera construida en materia de construcción que las tablas se guarden en los cofres cercanos y los planes están esperando en el banco de trabajo buena suerte, joven pero lo tengo que hacer yo todo de acuerdo puedo hacerlo si es por constanza pero que quede claro es la última vez que lo hago ahora me dedico a la magia filipollos a la barricada consigue suministro construye construye barricada y habla con Marta vale hay que conseguir primero los suministros a ver donde se consigue aquí los suministros si hubiera un cofre ahí pero no sé cómo llegar a él hacia adelante yo voy a seguir para adelante a ver los planos ahí están los planos primero tengo que llegar a los cofres y coger la de esta ¿no? habla aquí están las tablas ahora solo tenemos que encontrar materia de construcción el juego se ve bonito es muy chulo donde narices estará el otro cofre porque se lo había visto pero el otro no lo ha visto y como nos vamos muy rápido no puede estar ahí ¿no? de vueltas constancia no estoy buscando los materiales a ver hay un mapa aquí no pone nada mira dónde está ahí están los materiales de construcción todo lo que queda es construir la barricada ok doki pues vamos a el plano y lo hacemos me haría falta un botón para correr el tipo es bastante lento mi maguito fabricar RT para que quede improvisada ok volver ah mira si tengo un botón de correr leches ahora si que barricada tan maravillosa no es cierto mi llavecita Allen sin duda mi tornillín es un trabajo merch excelente y se le dan también el bricolaje como la magia no tenemos de qué preocuparnos ¿estáis listos para lo que viene? sirve de ayuda vamos allá herramientas al ojo vivo es esa piedra brillante activla y podrás colocar la barricada con el mínimo esfuerzo agia coloca la barricada para desbloquear el camino que todo volverá a constancia vale vamos hay que rotarla no lo sé cómo se rota pero bueno rotar con el R es que claro yo debería jugar con mi teclado y mi ratón como la has roto al revés vale ya tenemos la construcción habla con JD la maga constante así lo he hecho yo dos vaya mierda barricada tío si la barricada son dos baúles con dos pinchos igual visualmente me gusta mucho visualmente me está gustando mucho sí de vuelta a hablar con mi jefa y bien Mocham no te sientes bien utilizando tu poder al máximo de potencial sí gran maga constante vale esto básicamente es el tutorial la nueva barricada debería ser suficiente para proteger las tierras de cultivo fuera de la capital por fin podremos devolver algo de constancia a nuestras vidas me gustaría volver al vertedero a leer ya no soy necesario aquí buena idea entre todos los libros viejos seguro que hay alguno que puede decirnos que despertó esos malditos montones de chatarra así es Krok no debemos olvidar las lesiones del pasado aunque nos enforcemos enforcemos por tener un presente constante pero recuerda Mocham es el deber de un mago constante estar en el aquí y el ahora usando la magia para el bien común sí, sí es que acabo de encontrar un buen tomo sobre los ciclos de la magia mmm bueno adelante los errores de la magia iba a decir ya que bonito tío una cosa te voy a decir este juego es muy pero que muy bonito y realmente aquí en la ciudad de Costanza es curioso es mucho menos imponente de lo que recordaba tan solo era una niña cuando me fui supongo 10 años de escuela de invocación 10 años en el reino espiritual de Karsak me pregunto si mis padres aún me reconocerán espero que estén orgullosos de mí espero que no se enfaden porque haya dejado la escuela veamos vivíamos al este de aquí creo nuestra casa tiene una puerta roja Sil responde a la llamada me alegra haber dejado el mundo de los espíritus para encontrar a papá y a mamá que sonar más chulo volver a casa encuentro la casa en la puerta roja voy puedo correr con el la X ¿la esta? de puerta roja ¿sí? ¿mamá? ¿cómo? con un loco en la familia ya es suficiente gracias parezco una mamá peluda pero estaba segura de que mis padres vivían aquí bueno pues ahora ya no si no te has dado cuenta la constancia se ha ido a hacer gárgaras claro pero ¿dónde están mis padres entonces? porque no le preguntan al chico maravilla de la familia mi hermano el legendario mago Mojang Mo... Mojang que me parto un rayo nunca he oído hablar del legendario mago Mojang no ¿dónde puedo encontrarlo? tanto pelo y tan poco cerebro se pasó todos los días con esos libros inútiles en el vertedero en la quinta terraza bien gracias que tengan día constante sí claro constante día a ti también entra a la casa la puerta roja de la ciudad eso está hecho habla con el legendario mago en la quinta terraza ¿y dónde coño está la quinta terraza? primera terraza quinta terraza yo estoy allí izquierda y para arriba la primera terraza la más baja de la ciudad para subir a la quinta hay que tomar los ascensores pero nunca he ido sin nadie a mi lado puedo hacerlo la estación no puede estar lejos sin cristales no hay transporte la estación está aserada a los pasajeros hasta nuevo aviso vale esto es lo que llama constancia hoy en día vale ascensores fraude fraude ¿qué? ¿qué fraude? sin billete no hay pasaje ¿dónde puedo encontrar uno? buena suerte con eso en la posada probablemente si queda alguno claro a ver con la mierda esta ¿qué posada? ¿de verdad? estoy empezando a hartar ¿eh? la posada será esto posadera necesito ayuda pues ya somos dos desde que me nombraron capitanas de la guardia no he tenido tiempo por ocuparme de la posada y una de esas malditas carcasas atravesó el suelo de mi sotano ¿una carcasa? ¿qué es eso? baja ya lo verás envía a mi cocinero guardia a ocuparse de ella pero sigue ahí abajo pero tenemos otros huevos que freír llévarme de esa carcasa y te daré lo que quieras trato trato me cargaré a uno de esos huevos ¿dónde está aquí el sotano? aquí ¿qué es esa cosa? nadie me habló de eso en la escuela de invocadores es bastante feo a ver si te parece tan mono ya bastante mono ya veremos si te parece tan mono cuando empieces a disparar rayos láser por la napia acaba con eso vale dame un segundo solo necesito concentrarme recorrer el camino de la gema concéntrate como en la escuela invoco a los espíritus ancestrales de carcasa para que me guíen y me den fuerza apelo a ti mamili ayus hija de la estrella la señora del bosque oscuro haz algo rápido yo nunca he tenido que hacer esto en un combate de verdad no puedo ala oh no ayúdame ayúdame espíritu ayúdame mamili a mal mili por favor vale creo que lo hemos conseguido wow eso ha sido impresionante mamili mamili ¿estás conmigo? vuelve conmigo mamili ayus hija de las estrellas la se ha quedado colgada mi espíritu mi guía se ha ido lo siento mamili por favor no me abandones tú también ya he fallado demasiado a mi maestro como carcasa mayor quien ha oído hablar de un invocador sin espíritu a los que invocar y he hecho algo mal mamili lo siento te prometo que te encontraré y te pediré disculpas esta tía se le va la pinza creo se le va la pinza al bichillo ahora me encantan los escenarios me encantan los personajillos el nivel de detalle está brutal más allá de que ahora me llevan de la mano no me sueldan el brazo en el tutorial pero bueno he hecho la carcasa del sótano ya será un problema ya que eficacia gracias oh por cierto te doy la bienvenida a Constancia la ciudad donde nunca se pone el sol no dejarás que una pequeña molestia interfiere en tu visita ¿verdad? te daré un billete de ascensor a la guía de Constanza la guía de Constanza nuestra hermosa capital puede proporcionar mucha información que te ayudará a disfrutar de tu estancia aquí deseo una buena constante estación estancia vale que son esas capas lleva capa de sus magos y si es un mago es un mago de la orden constante la mayor y única academia de magia verte de la quinta terraza recupera y dola todo tipo objetos viejos vale visión de tope en el ulavaro constante vale alto bardo titulado bueno tengo el billete y me puedo ir la ciudad me parece simplemente impresionante está precioso este juego más bonito ahora me deja pasar caballero gracias por nada no quiero hogar yo quiero donde está el rey este está el jefazo a preguntarle a este estoy diciendo necesitamos cristales la constancia ya existía mucho antes que yo la civilización existía mucho antes de que tuviéramos los cristales como fuente de energía y perdurará mucho después podemos dar forma a una nueva constancia eso suena genial hogar pero es cierto puede demostrarlo tiene razón la gente necesita saber que es posible como podremos demostrárselo tal vez tal vez podamos encontrar libros de la época anterior a los cristales qué buena idea id al vertedero y ir a buscar los libros viejos para averiguar durante cuánto tiempo hemos estado utilizando cristales cuando ya hay encontrar alguna prueba arrancad las páginas y traedlas aquí pero romperlas quería pensar que los libros podían ser tan útiles después de todo vaya madre mía que sí que ya me he enterado voy al vertedero quién iba a imaginar que los libros servían tú desde luego tú desde luego dónde narices allí esto no va a ser posible ¿por qué? me había acompañado a un bardo titulado para entrar vale eso no es y de luego entonces quería el vertedero mamá papá ¿qué coño? yo el bardo lo tengo aquí pero no está con esta la que tocas cuando en el momento adecuado claro muy lógico amigo muy muy lógico hasta ahí llego yo lo que no llego es donde está la mierda la librería aquí esto la pinta por los libros creo vaya hey perdona hola eres el genio vertedero te envía a kurma para atormentarme por favor déjame en paz no yo vale déjame adivinar alguien te necesita para derribar una pared o tal vez para llevar algunas cajas siempre me dicen oye mochan para allá ya con los libros tu academia todas esas tonterías de mago necesitamos que lleve esas cosas dos toneladas al centro de trabajo buen trabajo en esto para Merti bueno técnicamente podría levantar cosas aún más pesadas con magia por fin alguien que lo entiende espera tú también eres maga nunca te había visto antes oh no yo soy invocadora de Karsak bueno algo así me llamo Sil bueno técnicamente Sil Esfir heredera de Ayus hija de la estrella gran señora del bosque oscuro del vacío y de todas las cosas que nacen de él y yo soy mochan mago de de nada realmente aún no he tenido tiempo de hacerme un nombre acabo de graduarme en la academia de la orden constante acabo de salir de la escuela es que no lo parezco porque yo no soy un joven suelo y soy un Merki pero sí acabo de salir de la escuela yo también he pasado toda mi infancia aprendiendo tradicionales de los Karsak mayores eso es lo que no se me daba muy bien y me fui por eso he venido a buscarte en realidad cuando llegué a mi casa mi familia se había ido le vi a una señora Merki ¿turma? uff qué mala suerte es mi hermana me dijo que viniera a verte no sabrás dónde estarán mis padres por casualidad ¿verdad? no llevamos viviendo en esa casa tres años así que ya veo bueno gracias siento haberte molestado no espera el deber de un mago obstante es de ayudar siempre que sea posible así que te ayudaré a encontrar a tus padres ¿de acuerdo? si existe un registro de accidentes debería estar en el ayuntamiento en la cétima terraza aunque entrar para ver al alcalde podía ser complicado la escasez de cristales está causando todo tipo de problemas la gente está cabreada máquinas se estropean por todas partes y nadie sabe cómo solucionar la situación por eso estoy en el verdadero buscando entre los libros viejos tiene que haber respuesta en alguna parte no te preocupes los magos tienen que ayudarse mutuamente ¿vale? puedo cambiar de personaje entre un y otro dice que no tiene impacto en el desarrollo de la aventura vale entonces me quedaré con el personaje este que me mola más es más bonito y me mola con el alcalde quizá el archivero pueda contarnos algo y vale tengo una omisión ¿qué hace con esa del comité de tareas? cree que rebuscar un libro viejo es como meter narices en las cañerías lo cual no es de todo erróneo ya sea basurero o archivero tiene que lidiar con materiales obsoletos así que hago ambos trabajos ¿alguna otra pregunta? ¿cómo se fechan los libros? déjame olerlo por el olor hongos mohosos piojos viejos y una pizca de carcoma si nadie no me engaña diría que este tiene unos 200 años simplemente tiene olfato para estas cosas funda me ha enseñado todo a duradoura alguien ha garabateado 264 en el lomo del libro excelente he dado al cabo 64 arriba o abajo ahora que tenemos vuelto a comprobar la información es bastante fiable vale lleva la página a yogas ok le da la fuerza a los brazos a nuestras piernas y tal vez incluso a nuestros corazones no, no quiero leer lo nuevo que no sé salir tengo que llevarle esto a yogas y ir al ayuntamiento ¿vale? llevarle esto a yogas y ir al ayuntamiento toma yogas la página y esta página demuestra que los cristales no siempre han formado parte de nuestras vidas hogar ¿sabes que a nadie le importan los libros viejos y mohosos? pero es que no lo ves esto significa que el cambio es posible cierto es que ya tenemos aquí todo lo necesario aire fresco comida abundante artesanos cualificados necesito saberlo necesita realmente la gente de costanza ir por la ciudad preguntando al residente y volver nuestras concusiones vete a tomar por culo al que diga tengo cosas que hacer más importantes que preocuparme de tus cosas hazlo tú con las narices yo voy a la séptima de raza ve al alcalde claro si no arreglo el problema el alcalde no me va a querer recibir ¿verdad? más que probable el alcalde es un trabajo a tiempo completo tuve que dejar mi trabajo de niñera vale pues voy a hablar con él el alcalde de costanza es un niño ¿no? vale que bien buen día señor alcalde esperaba que pudiera ayudarnos oh yo no haría si fuera vosotros no se me da nada bien pero bueno podemos intentarlo os escucho nos gustaría consultar el registro del residente de costanza podéis leer archivo viejo y polvoriento ¿por qué molestarse siquiera? menuda ocurrencia bueno ya sabéis la gente viene y va como es deseo de la constancia y le está buscando a sus padres y ha perdido quizás sea lo mejor hice todo lo que mi madre me dijo y mira el resultado alcalde de constancia es terrible ¿sabéis? a la gente con sus preguntas sus demandas sus peticiones yo lo siento suena terrible pero volviendo al tema de los padres de Sil ¿dónde podríamos encontrar el registro? ah sí lo extravíé durante la última fiesta en Ulabarú constante ¿y por qué te llevaste el registro de la ciudad a Ulabarú? había escribido las letras de la canción y no encontraba papel no puede ser sano de todos modos plasmar el pasado en un libro es inconstante bueno supongo que entonces tenemos que ir a Ulabarú vamos vaya mierda alcalde ya sé que se encuentra allí pero no tenéis que entrar si vais acompañado de un bardo titulado seguro que podéis encontrar uno buscando anuncios clasificados de la guía vale ahora tengo que buscar un bardao titulado relájate esta vez lo conseguirás estabas completamente relajado por supuesto adelante no diré ni una palabra más puede hacerlo Mochan te quieres calla vieja está todo bien vaya me he desconcentrado lo intentaré en otro momento pasa algo que no suele sacar casa como si constancia no fuera lo bastante difícil de mantener pero si es que sois muy pesados te van a querer vosotros que queréis dice algunas cosas muy razonables mi querido remache podría estar de acuerdo mi dulce martillito ¿qué le pasa a la gente del pueblo que quiere por el siguiente de constancia que necesitamos realmente menuda pregunta sin cristales la constancia es inalcanzable pues creo que no era la pregunta que queríamos pero vaya el teléfono no funciona así que no podemos llamar a papá porque no hay cristales así que bueno estoy esperando los cristales ¿crees que los traerán pronto? la gente quiere cristales oh cielos vaya adoro vuestras vibraciones la armonía el timbre el tempo debéis ser buenos amigos se nota ¿eh? pero si acabamos de conocernos oh bueno pero cuestión de tiempo siempre tiendo a ir un poco adelantado en el ritmo simplemente seguid vuestro tempo la nota correcta la está tocando en realidad estamos aquí por el anuncio de la guía ah ya veo estoy buscando un guía para el lulabarú constante ese acorde me va como el anillo al dedo los lulabarú son lugares donde hay que estar si que se quiere sentir su útil melodía del mundo en realidad solo necesitamos entrar en el lulabarú para poder recuperar un libro jajajaja pasó todo el tiempo te pierdes en la música y pierdes el sentido y las cosas el lulabarú tiene efecto curioso en la gente una vez uno de mis fans se quedó atascado en un bemol menor durante días tuvimos que llamar al mago constante para que devolviera ese plan a la realidad wow lleva mucho tiempo en el negocio tanto como puedo recordar cada mañana una melodía cada segundo una armonía no estoy de gira salgo en busca de mi próxima inspiración pero el negocio ya no da tan bien como antes así que puse un anuncio en la guía y gracias a eso estáis aquí ahora me tomaré una señal ya puedo sentir las canciones escribiéndose sola música para mi oído si sigo vuestra historia desde el principio podré escribir una balada que será con vaso hay muy buenas vibraciones siento que vais a convertiros en estrellas si estoy listo a partir cuando vosotros estéis estaba buscando durante tiempo pero ahora te he encontrado vale ya tengo tres personajes sigue pareciendo más bonito esto y un paso más de que yo voy para adentro en la balú vale busquemos mi libro yo quiero un libro bienvenido al bar de bar de qué nadie lo sabe puedo traeros algo tan solo déjame recorrer unas vallas esto es ingrediente secreto los ingrediente no son un secreto la constancia y la obligación lo es vale yo busco un libro que alguien perdió por aquí y si sos tan listos vamos a darle caña espera vamos a luchar pues claro que sí de peleas musicales es lo que trata Lula Baru yo lo siento es que no entiendo lo que me pasa Mamili es decir Ayus es mi espíritu legado Ayus la de la cosa esa del bosque de las estrellas del vacío sí un espíritu central muy poderoso transmitido en mi familia invocador invocador y la he perdido y quiere decir con que la has perdido invoque Ayus para destruir esa maldita carcasa y no he sentido su presencia desde entonces dejaba mi mente vagara por el sendero de las gemas como por me enseñaron la escuela pero no consigo sentir su presencia como si estuviera desvanecido en el aire estás un poco incómodo eso es todo no te preocupes le encontraremos a tu trans vía abuela esa y a tus padres también así que no te preocupes ¿de acuerdo? Oshan alto gracias por ayudarme importancia en serio y no podemos permitir que las lágrimas creen disonancia en la gran armonía música y yo te apoyaremos hasta el final Sil así que ve a tu ritmo ¿vale? vale me ataca una garrapata fea este es débil a los huracanes es súper eficaz vale picotazo uy se van a cargar ese eso es lo de apoyo desempeña en rol de apoyo en combate su apoyo afecta las capacidades sus poderes se pueden activar vale mete el fuego ya luego buscaremos apoyo debilitado yo mientras pues lo reviento ahora yo puedo curar también lo que quiero es reventarlo ahora cuando lo debilita se aplica como que es débil a todo ahora este que solo está para ayudar escandescencia está sin toda la boca ni tan mal segunda batalla hoy con la misma vida no vale no me peguéis ah mira esa me ha pegado a mí puedo modificar esto no no quiero modificar tengo que usar el modificado ¿qué coño es eso? yo quería atacar no eso pero bueno me ha metido aunque no sean débiles a ellos no es eficaz pero bueno íntesis ah la ha curado me cago en todo venga debilítalos son débiles a eso y se debilitan súper eficaz son débiles a todos morir traidores morir hace unas gafas 4D ¿qué es eso? el hecho de que permitan estas gafas dice mucho sobre lo peligroso que son realmente los lavarus vale aquí es un instrumento basado en inversión de frente de onda ultrasonica veréis ejerciendo la presión justa sobre las teclas se puede desencadenar un movimiento giratorio gemelo escalonado la trompeta envía un frente de onda ultrasonico que frecuencia módula de frecuencia modulada para absorber parcialmente la frecuencia de resonancia de la pared cuando la resonancia coincide con los subarmónicos pero no me habla así dale lo que sea dale una tecla no no hay pregunta un montón de palabras para decir que tenemos que activar esta máquina ¿no crees? cierto pero tenéis que admitir que ya ha cambiado por completo esta forma de verla así que es la magia del sonido vale alto gracias por la explicación hagamos lo que tenemos que hacer eso digo yo dale a la puta tecla vale se abre la puerta esa ¿no? ah vale ya esto mueve los naranjas y esto mueve los morados primero lo voy a mover allí para coger en el cofre un carsac equipar los pines con los equipos pines de bien para obtener la siguiente bonificación más ocho en fuerza ¿no? potencia vale ahora te vas a enterar que me he puesto potencia siempre atacan primero los bichos que asco creas tú la que os voy a dar los debilito yo pego fuego no se han debilitado mierda vale y si me aseguran los perretes ala curate esa no te preocupes no te preocupes angemón matalo a todos vámonos los combates fueron muy final fantasy clásicos vale creo que tengo matado a ese biche gigante vale pero tengo un problema el grandullón parece fuerte es débil contra el fuego vale pero no me ha hecho mucho cada de los tres sé que no son débiles pero no pasa nada salgo el harem a curar desgraciado quiero matar chiquitín ya este tiene doble dos de daño en fuego dos que son que entienden al fuego ya se van ahí atrás porque lo he debilitado van ahí todos atrás venga dale caña no necesito ni estar en la habilidad porque están debilitados ahora le meto con el otro y van a a freír mona me cargo a ese y ya después termino con el grandullón todavía puedo atacar una vez más este que creo que cura no quiero cura quiero romperlo quiero matarlo digamos es durillo el bicho en el golem percursión vale no hay problema está muerto recordad no fuego el que le hace daño está muerto a poner escudo y era fuego y electricidad pero bueno algo de daño le hará este aunque no sea el que más pero algo le hará vamos a matarlo hemos pasado todas las pruebas y tenemos el libro registro de la ciudad veamos qué dice sobre la familia Sil parece que abrió una nueva tienda que vendría algo llamado politoc luego cerró oh cielos qué qué más dice no menciona la reasignación de la vivienda vacía a nuevos residentes abajo parece como si alguien hubiera derramado algo encima está todo pegajoso le temo que esto todo pueda distinguirlo siento Sil entonces qué simplemente desaparecieron pero para el carro no puedo permitir que se escriba una canción tan triste a ver eso lo hayan marchado bueno mucha gente es que se haya marchado de la ciudad desde la escasez de cristales la confianza de la gente en la constancia de Constanza se ha tambaleado me pregunto qué será del politoc probablemente sea una pista ¿no? todavía de hablar de él mis padres siempre le ha gustado seguir las últimas tendencias tenemos el registro de vuelta al alcalde demasiado importante como para dejarlo sobre este suelo pegajoso no te preocupes Sil seguro que conozco un par de piezas musicales que podrán animarte bueno habrá que ver otra vez al alcalde ¿no? sí me dará los 80 puntos de experiencia ¿qué es el niño? nos he contratado para salir de aquí ¿quieres verlo? sí seguidme gracias niño amable el camino tío por el siguiente constanza ¿qué necesitaréis? necesitamos que nuestra bella constanza hagan ahora su nombre sí estamos pensando en la bonita que era la ciudad por la noche con todas sus luces eso era antes creo que hay un problema yoga la gente quiere cristales sí o sí tío no quiere evolucionar qué idiotizada quiere móviles quiere cristales bueno ¿dónde está todo el mundo? ¿dónde tengo que ir con la misión esa entonces? estoy hablando con jugar estoy hablando con jugar ¿dónde da que hablar entonces? a ver aquí pasa algo que no deberían a ver aquí dice objetivo confianza hablar con jugar ¿no? ¿te ha hablado? ¿recompensa? pues no me hace caso jugar vale hay que ir a ver al carde vale bueno chicos yo tengo que ir a la séptima planta no a la primera a la séptima terraza yo lo voy a dejar por aquí el juego me está pareciendo una jodida maravilla una maravilla visual sobre todo y es verdad que al principio me lleva demasiado en el brazo creo yo dándote muchas órdenes y demás pero bueno se ve que vamos a tener que ir desbloqueando desbloqueando explorando y descubriendo qué ha pasado con los padres de Sil dicho esto ya sabéis que podéis dejar un like suscribiros si no estáis suscritos para ayudar a mejorar y traer más y mejor contenido al canal y también dar las gracias tanto a vosotros que estáis por aquí hasta el final como a los miembros del canal y mecenas de Patreon porque sin ellos sería imposible continuar con mi trabajo dicho esto nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima